Este ambiente y este aplauso se lo dedico a toda la gente que nos ve más allá de nuestras fronteras, a toda la gente que nos ve en Ohio, a la gente que nos ve en Miami, en Portland, Oregon, en Nebraska, en todo el estado de California, en Chicago, Illinois, y también para Luis y Felipe, que radican en Washington, Estados Unidos, de parte de su mamá, Rosalinda. Un beso enorme a todos nuestros paisanos, que cómo los extrañamos, pero qué bonito poderles llevar un pedacito de nuestro estado de Yucatán por medio de Vamos a Bailar, Canal 13 y Canal Sur México, y también nos pueden escribir a nuestro correo, que es vamosabailar.com o ver toda la programación de Canal 13 en nuestra página, que es www.televisionyucateca.com. Efectivamente, tienen el corazón de Vamos a Bailar y de todos los que participamos en él, llegando hasta todos ustedes, porque saben que a pesar de la distancia, el Canal 13 está presente allá, en donde está usted, en donde está su mente, y aquí está su gente. Le saludamos afectuosamente. Con ese mismo saludo, quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo cordial a doña Josefina Asunción, de parte de su esposo, que lo quiere mucho, don Miguel Medina, y también un saludo muy cariñoso y muy especial de todo el grupo Sismo, porque ella es parte fundamental de este grupo. Sin ella no existiera. Así que, saludos de Sismo y también el saludo musical para doña Josefina, por parte de Sismo, para doña Josefina Asunción. ¡Muchos cumpleaños, jueves! Aprovechando esas mañanitas, quiero dedicárselas también a una niña, una pequeñita preciosa. Ella se llama Daniela, Danielita Castro Rodríguez. A toda su familia, a su mamá Tania, a su papá, a sus abuelitos, a su hermana, que siempre están muy pendientes del programa. Un beso a ella y a todos los cumpleaños, don Mario. Y a nuestros amigos de las veladoras de siempre, que bajo lluvia, sol, truene, relampaguee, están don Gonzalo y don Jorge Rivero y sus esposas, que están también disfrutando allá de la sombrita. Qué bueno que la sigan pasando bien, que disfruten plenamente este ambiente, que nos sigan acompañando. Y a nombre de ellos, un saludo para doña Soco y para don José Viera, que pues lamentablemente andan un poco enfermitos los dos y pues no han podido venir, pero también estoy seguro que nos están escuchando. Recupérense prontito porque aquí los esperamos, se les extraña mucho. Y también un beso enorme para los dos. Para doña Eulalia y para doña Carmita también. Saludo cordial y que la pasen muy bonito. Pásenla tan bien como la estoy pasando yo en este momento. Ay, miren quién tengo a mí.